En aras de mantener posturas democráticas, Noticias y Opinión realizó su emisión en la mañana del miércoles 11 de junio desde la sede de campaña del candidato a la presidencia Óscar Iván Zuluaga en Acacías. Allí el medio de comunicación abrió un espacio para que representantes de esta corriente argumentaran por qué hay que votar por su candidato a la presidencia el próximo domingo 15 de junio. Fue un diálogo abierto donde se presentaron las propuestas de Óscar Iván Zuluaga y cómo, de ser elegido, estas beneficiarían al departamento del Meta.